¡Bienvenidos para todos ustedes a las abiertas noches! ¡Y vengan conmigo! Y dice la querida que con el tiempo Y que con el tiempo y otras caricias Sala una herida Y dice que todo cuando tengamos Un enviar se acabará Y las ilusiones y como las nubes Y van a pasar Y si es que no Que ya no quiero olvidarte Y te lo cuido arrancaré De mi triste corazón Y hasta el corazón Y por eso te he visto Y tu día se empeña Y te lo cuido arrancaré Y te lo cuido arrancaré Y te lo que hiciste Y te lo cuido, me quedaré Y te lo cuido, me quedaré En este corazón En este corazón Por el resto, me hiciste Y tú irías en el Y te lo cuido, me quedaré